Quique Matamitos presenta ¿Dónde están? Los dos son lentos, porque es como que estoy pasando por allá No tengo ganas de estar jugando el francotirador Contra francotirador, pero Así que voy a tratar de ponerme en un lugar Donde no me vea el de ahí Y yo si los ve a ellos, justo aquí Pero no tengo Muy buena visibilidad en el objetivo Uy, quien chingados me mató Se supone que nadie me veía ahí Alguien me vio Ni como chingados me vio ¿Quién habrá sido chingado? Eso me huele a hack Se supone que en esa lomita nadie me veía A no ser que Me hayan llegado por atrás Ahora yo te voy a cazar Pinche francotirador Seguro tú me mataste en venganza A ver, ¿qué se ve allá? No, no hay nada allá Por supuesto que aquí anda un cabrón Ahí está mi compa Que lo mataron por primera vez Lo sabía, sabía que eras tú cabrón Sí, tomamos alfa Bueno, ellos lo tomaron Y este flanquero me lo chingué ¿Qué creías? ¿Que te le iba a dejar fácil, puto? Sí, segundo flanquero, segundo flanquero Muy bien, muy bien Ahora vamos A ver, acá no se ve nada Vamos a ver si podemos mirar Desde acá Ese está muerto Me lo chingué desde lejos El puto, eh Órale, puto, eh ¿Quieres jugar al francotirador? Pues Aquí tienes mi SKS, cabrón Esta arma es chulada, eh Cabrones y no chingaderas Este es un SKS Mírenlo bien Esta arma es chulada Y no chingaderas Esta foto la voy a tomar Para hacer la miniatura del video Ay, ay, ay Agachate, agachate A ver, a ver Creo que aquí sí tengo buen panorama, eh Pero también yo estoy muy, muy vulnerable El SKS es una chingonería Híjole Allá vi un cabrón Allá vi un cabrón Me lo chingué al puto también De lejos ¿Dónde se ven estos cabrones? En esta ventanita han salido varios Pero se me han escapado A ver, ahora tiempo de echar una Miradita por acá Ya pusieron su humo El enemigo tomó alfa No A ver A lo mejor te maté Híjole Se me fue Muerte, perro Vueló algo por aquí Híjole, sí Lo escuché Lo alcancé a escuchar Pero fue muy tarde Desgraciadísimo Desgraciadísimo Uy Uy Este modo ocupe está bien hardcore Tenemos dos oleadas contra tres Ya vamos perdiendo Ahí estoy yo muerto Ahí estoy yo muerto A ver Planeo desde el lado derecho A la izquierda Hay otro cabrón por acá Que me chingo Pero no lo hay Yo no sé dónde esté Vamos a mirar por el vidrio Sale No se ve nada Excelente Alfa has been secured Ya es Alfa has been secured Lo vi Lo vi Lo vi el puto Lo vi Yo sé que anda por aquí Nadie lo ha matado Ya lo habrán matado Ay no No lo habían matado Me volvió a matar Chingado Me está jugando a mí Ese cabrón A mí me está jugando Pero ya está bien escondido El cabrón Veo Ya no le voy a jugar Su jueguito Ahora yo lo voy a flanquear Desde acá Watch out Left side Sniper Left side Vamos a Buscarlo Desde lejecitos Al puto El enemigo está atacando Alfa Vamos 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 ¿Dónde está Desgraciado? A ver Mi compa está sobreviviendo Ahí Quiere decir que ya no está A ver Ahora Vamos a nuestro punto Donde estamos la otra vez Está muy bueno Ay No Este no era Creo que era este Este parece ser otro punto Privilegiado ¿Dónde está el puto? Me siento vulnerable aquí Sí Tome alfa Me vieron Me vieron Me vieron Me vieron Muévete mejor No te tiraron No te tiraron A la primera A la mujer a la segunda Sí Nos vamos a puchar Chingue su madre Uy No Pero yo soy francotirador Te vi Si Tú también lo viste A ver Ahí Juego ahí Ok Ok Vamos al objetivo Medic No hay nadie en el objetivo Medic Compa Compa Uy ¿Dónde está el puto francotirador? Nos quiere joder la vida desde allá ¿Dónde estás? Desgraciado Tengo que ir No tomé ningún objetivo Pero me la vente buena Esto ha sido todo Hijos míos Nos vemos Hasta la próxima No, 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 no.